alerta en chile por el virus de la gripe aviar h5n1 sabía usted que la población de chile ya estaría sufriendo algunas de las consecuencias del avance del virus de la gripe aviar h5n1 en su territorio que dicen los expertos en relación a ello qué problemas estaría reportando chile con respecto al virus de la gripe aviar h5n1 qué complicaciones se podrían estar registrando en los siguientes días en una reciente publicación de este 20 de abril 2023 y sobre todo en una actualización los expertos estarían indicando que el precio del huevo en chile habría aumentado hasta en un 35 por ciento una clara situación que estaría responsable el virus de la gripe aviar h5n1 en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de estas publicaciones sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre chile registra incremento en el precio de huevo en un 35 por ciento por causa de el virus de la gripe aviar h5n1 un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para el 2023 varios países en sudamérica habrían registrado brotes de un virus con un potencial altamente probable de una próxima pandemia y nos referimos al virus de la gripe aviar h5n1 regiones como perú chile ecuador argentina bolivia habrían registrado brotes importantes a considerar sin embargo hoy en día chile y al igual que ecuador ya habrían registrado casos en seres humanos chile últimamente estaría registrando algunas consecuencias que estarían dado por el avance de este virus a través del territorio en donde se habría reportado un incremento en un producto de la canasta básica como sería el huevo en una reciente publicación de este 20 de abril 2023 científicos hablarían sobre los precios de los huevos en chile subirían por la gripe aviar una estación que se habría confirmado recientemente en donde el costo del huevo habría subido un 35 por ciento el costo del producto avícola tendría un fuerte incremento en este último año y existe el temor de que la situación sanitaria genere un riesgo mayor a ese precio el precio de los huevos de gallina había tenido un fuerte incremento y es muy importante que ya los expertos habían indicado que su precio habría alcanzado un 35 por ciento más existe un riesgo que el gobierno y la población en chile no puedan solventar este incremento en el precio de este producto de la canasta básica la asociación gremial de productores de huevos en chile chile huevos en una declaración pública habría indicado de que hoy en día existiría el riesgo de que por el avance de la gripe aviar la producción de huevos se vea afectado el presidente de chile huevos ignacio correa había mencionado que el riesgo de los precios que puede elevarse estaría dado sobre todo porque el virus de la influencia aviar h5n1 estaría conllevando a que las aves sean afectadas y sacrificadas inmediatamente es importante mencionar que la producción nacional de huevos estaría conformada por un gran sector industrial que estaría aportando casi 3 mil 200 millones de huevos al año asimismo la estimación de chile huevos es que durante abril se produzcan 355 millones 99 mil unidades y en mayo unas 359 millones 796 mil un poco más que los meses anteriores sin embargo con el avance de la gripe aviar hoy en día los expertos hablarían una situación que podría estar ocurriendo el ministro de agricultura esteban valenzuela habría indicado que no debería haber un salto importante en los precios de los huevos según chile huevos existirían unas 600 mil gallinas ponedoras menos muertas por el virus o sacrificadas desde que se había detectado el primer plantel comercial afectado por el virus de la gripe aviar es importante que chile mantendría un escenario preocupante y ya recientes publicaciones habría mencionado que hoy en día chile registran fosas con miles de gallinas muertas y el precio del huevo habría incrementado en un 35 por ciento el fenómeno del avance de la gripe aviar estaría hoy en día manifestando secuelas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta datos que nosotros debemos considerar la situación de chile hoy en día es preocupante ya la información actual habría indicado que la especulación de que los precios en el huevo iban a incrementar se habría confirmado ya recientes publicaciones habrían confirmado de que el precio del huevo en chile se habría incrementado un 35 por ciento y esto se habría dado porque en el último móvil se habría registrado miles de gallinas sacrificadas por el avance del virus de la gripe aviar chile por primera vez en el 2023 habría enfrentado una situación que no se habría descrito o no tendría un precedente anterior en donde por primera vez para el 2023 habría registrado los primeros casos del virus de la gripe aviar h5n1 en aves de corral ello ha conllevado lamentablemente afectar la producción no sólo de las gallinas ponedoras sino sobre todo del producto del huevo en donde el incremento en un 35 por ciento en el precio del huevo estaría conllevando a una crisis importante a considerar chile podría seguir incrementando el precio del huevo según vaya avanzando el virus de la gripe aviar h5n1 no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde chile estaría declarando una crisis alimentaria importante a considerar el precio de huevo se habría incrementado en un 35 por ciento es muy importante que una publicación del 20 de abril 2023 ya los expertos hablaban de que el precio de huevo sería incrementar una situación que se había registrado para los últimos días del mes de abril es muy importante que la asociación gremial de productores de huevo de chile conocida como chile huevos habrían declarado que lamentablemente el mercado se estaría viendo afectado por el avance del virus de la gripe aviar h5n1 que para el 2023 habría sido la primera vez que se habría reportado en chile la situación es importante porque ya se habría calculado que al menos unas 600 mil gallinas ponedoras existirían menos para el 2023 dado que habían sido muertas sacrificadas o que finalmente habían sido afectadas por el virus de la gripe aviar h5n1 la situación podría complicarse en lo que va del año 2023 dado que todavía el virus seguirá avanzando y no se descarta nuevos brotes en gallinas de corral o en gallinas de avícola que podría incrementar el sacrificio de estas aves situación que hoy en día estaría registrándose por el avance del virus de la gripe aviar h5n1 no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno quien nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes vídeos que vamos a estar compartiendo igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales hemos creado un canal de entrega a través de la cuenta de ere y un abajo luis pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina si usted desea ser miembro del canal en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto y el segundo kobe 19 la pandemia por coronavirus dos libros que están disponibles a través de amazon y a través de plataformas virtuales si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta hemos generado las vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder valor su caso no bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información nos veremos en un próximo vídeo saludos y 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 Gracias por ver el video.